En el proyecto original había una propiedad privada de un rancho que estaba aquí dedicado precisamente a la producción de leche. No estaba dentro del proyecto original, sin embargo, la presencia del... O sea, el rancho estuvo mucho antes que Puerto Interior. Sí. Entonces, ese rancho no fue parte de las negociaciones en la expropiación de la tierra, ni mucho menos. Entonces, siempre se quedó dentro de Puerto Interior un rancho con dos mil vacas. Situación que generó molestias muy fuertes con el Politécnico Nacional y con las empresas aledañas porque no hubo tratamiento de las heces fecales, de las vacas, para poderlas vertir al río. Entonces, ellos tuvieron visitas de las autoridades sanitarias, etcétera, etcétera, porque hubo mucha inconformidad. Aparte de los olores, la cantidad de moscas generadas por esto. Entonces, lógicamente te darías cuenta que teniendo ya un parque industrial, pues no hay una convivencia de este rancho con el resto de la industria y de una universidad que teníamos ahí. No había armonía. No había armonía. Entonces, se tuvo acercamiento con ellos porque ellos no quisieron, en cierta forma, vender sus predios a Puerto Interior. Entonces, lo que se acordó con ellos es que se les daría acceso a las calles de Puerto Interior siempre y cuando ellos vendieran y sacaran las vacas en un tiempo razonable para poder, en cierta forma, hacer ellos una inversión en otro lugar. Que en este caso tenían otro rancho en Romita, la familia de Valdobinos, y ellos trasladarían todas las vacas, pero ellos nunca quisieron trasladarlas si no generaban una nueva tecnología. Ahora, este primer acercamiento, hacemos una pausa ahí. Ese primer acercamiento y este planteamiento, ¿cuándo surgió con el dueño del rancho? Anteriormente al 2014. ¿Antes de 2014? ¿En 2012 por ahí? En 2014, en el mes de enero, se hizo ese convenio con ellos de muchas pláticas anteriores. Entonces, ellos accedieron que si se les daba acceso a las avenidas de Puerto Interior, ellos venderían los predios a un tercero que tuviera una vocación industrial. Y con respecto a eso, ese dinero que ellos recibirían, lo aplicarían en otro predio que tenían ellos en Romita, para generar un establo moderno, que de hecho ahorita lo puedes ir a visitar, ya está construido. Y ellos moverían toda la cantidad de vacas que tenían aquí, ¿no? Entonces, eso se llevó un cierto tiempo. Ellos vendieron ese predio aproximadamente en el mes de octubre de ese mismo año y ese fue un contrato de entre particulares. O sea, Puerto Interior no intervino en la compra-venta. ¿Puerto Interior no intervino en la compra-venta? ¿Puerto Interior sugirió un comprador? No, ellos hicieron sus propias gestiones, porque nosotros no quisimos intervenir para no interferir los precios de venta que ellos en determinado momento pretendían. Que de hecho ya en ese ofrecimiento ellos ya tenían, digamos, claro que el ofrecimiento de Puerto Interior era… Darles acceso a las vialidades de Puerto Interior. ¿Y conectar los servicios también? Y conectar la parte de los servicios, que los servicios lógicamente se llevan a cabo por la gente que haga las inversiones, pero se puedan conectar a las redes que tiene ya Puerto Interior. Que ese fue el acuerdo. Ellos enajenaron estos predios y nosotros cumplimos con nuestro compromiso de darle el acceso a las empresas. De hecho, este es un parque interno dentro de Puerto Interior. Ellos presentan a la empresa y nosotros le ponemos todos los requisitos que tiene Puerto Interior para la conexión. Y ellos cumplen con todo eso. Entonces, inclusive una de las cosas que Semarnat les puso como criterio es que aquí hay un río que pasa y les exigió el revestimiento de ese río también. Entonces, ellos llegaron a cumplir con todas las normas que están establecidas y con los requerimientos de Puerto Interior. Y ellos se integran a Puerto Interior y Puerto Interior les cobra las cuotas de mantenimiento que cualquier otro propietario de Puerto Interior tiene la obligación de cumplir. ¿Cuándo se integran a Puerto Interior? ¿Cuándo ya se consolida esta parte? Pues en el momento que ellos hacen la compraventa, o sea, en el 2014, a finales de 2014, ellos hacen la compraventa y nosotros respetamos el acuerdo que está establecido. O sea, es un acuerdo que nosotros tenemos autorizado por nuestro consejo, que como te digo, no fue exclusivamente ese predio, sino fueron otra serie de elementos que estuvieron aquí porque la familia Valdovinos tenía predios en esta zona y tenían predios en esta zona. La empresa PAN cuando ya se integra y le provee de los servicios, también me imagino ese otro momento importante cuando se integra y se hace parte finalmente de Puerto Interior, ¿también quedó asentado en las actas y en el consejo se convalidó? Bueno, no te sé decir exactamente, nosotros lo que tuvimos en este momento fue que de acuerdo al convenio que está establecido, la empresa que acreditara la propiedad, nosotros automáticamente, o sea, yo no necesito una autorización de consejo cuando yo ya tengo un convenio escrito, ¿no? Y es aprobado por el consejo, entonces nosotros lo que tenemos en este momento es honrar el convenio establecido, ¿por qué? Porque nos acredita la propiedad.